El portugués Antonio Guterres agradeció que el Consejo de Seguridad de la ONU lo eligiera para dirigir el organismo internacional en sustitución de Ban Ki-moon. Para describir lo que siento en este momento, dos palabras son suficientes, gratitud y humildad. Desde Lisboa a Portugal, Guterres prometió apoyar a los más desprotegidos. La humildad cuando se enfrentan los problemas dramáticos del mundo de hoy y la humildad es necesaria para servir y especialmente para servir a aquellos que son más vulnerables. La próxima semana, los 193 Estados miembros que asistirán a la Asamblea, posiblemente el jueves, decidirán con una votación si Guterres se convierte en el primer exjefe de gobierno en alcanzar el máximo cargo de la ONU.